hola amigos de youtube soy alex el rojo y voy a hacer una video reseña de una figura que ya habíamos visto hace unos segundos me refiero a nada más y nada menos que el red ranger de la colección bismorfin aquí podemos ver primero que nada savants el logotipo el nuevo el nuevo y mejorado nuevo y mejorado logotipo de power rangers aquí está verde las letras primeras azul rosado rojo y algunos amarillos y se ve bien el logotipo de hasbro ahorita hasbro es el dueño de la marca hasbro compró los derechos de los power rangers así que si esta es de las primeras figuras de la marca hasbro producida por hasbro porque ahorita los de hasbro compran los derechos de los power rangers así que si tenemos al power ranger bismorfin el red ranger curiosamente este traje está genial o sea pero está inspirado en lo que viene siendo un puma por la forma en la máscara más letras bla 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 voy a hacer un pequeño corte bueno ya con la cámara aquí podemos ver la imagen del pavo ranger rojo aquí de la caja posando y aquí vemos el logotipo de la nueva serie de power rangers bismorfin si alguien por favor saben que canal ya sea cartón díganme que canal por favor pasan los nuevos pavo rangers bismorfin yo no sé qué diablos no los donde lo pasan no sé cartón no he visto si se cartón es bueno no sé si este niquel odio no lo sé aquí tenemos una imagen de un texto que dice hora de morfosis lásate a la acción y lucha junto al rebelde red ranger mientras lidera a los pavos rangers en la batalla básicamente es el logotipo todo blablabla ahora vamos a pasar pues ya a la figura bueno empezamos la reseña la figura por sí sola tiene una articulación limitada lo mismo el visor está de un color rojizo y totalmente diferente a lo que ya estamos acostumbrados de los pavos rangers en general ya que el visor siempre es negro y algunos detalles de plateado obviamente tiene articulación de 360 grados el casco es totalmente liso en la parte de atrás y está esculpido y bien pintado en la parte de enfrente tiene unas correas aquí negras un cierre de esculpido rojo si tiene muy buenos detalles incluso el cinturón voy a enfocarlo un momento el cinturón se ve genial dice gb gb creo que significa lo de godbusters algo dice que será lo de los godbusters bismorfe es que yo veo claramente una letra g y una letra b pero bueno tenemos unas botas totalmente rojas bastante bien y vemos que aquí detalles en el en lo que ves en arriba de la bota una mancha de pintura roja de la fábrica bueno bastante bien detalles en plateado igual que en la serie o sea en el traje y vamos a cortar acá traje igual wow lo más sorprendente es que vean esto la parte de atrás está bien pintada y bien esculpida miren esto correas pintadas de negro en la parte de atrás esculpido aquí gris acá gris acá está muy bien pintado mejor pintado que cualquier figura de marvel de titan hero series y eso es bastante triste que solo las power rangers estén muy bien pintadas en la parte de atrás pero bueno algo que sorprendentemente está muy bien pintado que vale la pena mencionar es esto voy a enfocarlo hablamos de la especie de comunicador de los power rangers el aparato para transformarse en power ranger el morphing el morpher creo que se llama morphe es una muy buena figura de hecho vamos a pasar a la articulación ya vimos la cabeza no 360 grados acá igual de 160 grados articulación del hombro hasta aquí hasta aquí articulación en las piernas se puede sentar articulación en las piernas igual articulación de split voy a abrir un poco más acá para que vean muy bien buena articulación voy a hacer acá ta 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 muy buena articulación bueno buena articulación para lo que ya estamos acostumbrados de las titan hero algo que quiero mencionar es que antes de que acabe la reseña podemos ver que incluye algo una espada una espada totalmente negra no se parece mucho al que vemos en la caja que es como unos detalles en azul y eso pero bueno creo que no sé es un poco decepcionante porque la figura te vale 200 pesos así que tú imaginas que aunque sea todo va a estar muy bien hecho la figura la figura está bien pero el accesorio bueno lo pintaron totalmente de negro se había pintado los detalles en azul como queda aquí en la caja como queda aquí en la caja aquí se puede ver a ver voy a enfocar un poquito voy a enfocar se puede ver la espada el mango la parte disque filada afilada y aquí está voy a hacer que acabe la reseña una pequeña comparativa antes de que acabe la video reseña les voy a mostrar que para que no vean que no miento esta es una figura de capitán américa de avengers en game está muy bien pintado en la parte de enfrente me encanta esta figura es mi favorita pero la parte de atrás como pueden observar es totalmente del mismo color azul y los detalles no están pintados los detalles el cinturón no está pintado las correas no están pintadas las sombreras bueno las correas y todo eso en cambio aquí la parte de atrás del power ranger lo que viene siendo el power ranger rojo si está muy bien pintado y eso me sorprende bastante que si las correas están pintadas los detalles de acá el pantalón es negro está muy bien pintado la parte de atrás eso sería toda la video reseña espero que les haya gustado si les gustó el video suscríbanse comenten denle like eso me motiva a hacer más videos si quieres un saludo déjamelo en los comentarios para que lo anote en mi libreta y tengas tu próximo saludo soy Alex el rojo y hasta la próxima adiós